¡Suscríbete al canal! Tú rabeas como el Porsche, es el mismo objeto que la repú Sueña con él desde entonces Lo sueño con él, punto niñato Voy a buscarlo a ver si le encuentran las cuatro patas a ese gato Yo estoy haciendo rapeo, lo apto para doñacos Toma la mochila a ver si te sacas el bachillerato ¿Me saco el bachillerato? Me encanta Pero a mí la nota ya no me hace falta Porque sé que no me la redondean a la alta Y es un peso que yo no voy a cargar a la espalda Pues cálgalo en tu cabeza y verás que mi flow es un show Que no tiene ni sutilenza Los saco de la gala como chivecas de la defensa El alcohol me da superpoderes igual que las cuerdas tensas Pero delidas Porque te fallan las expectativas Porque me quemas Pero no me calcimas Yo rapeo sin gorra y sin mentiras Yo con gasolina me cero pa' tu FIBA Más caras que este Rubik y vestida Tus sueños son de plastilina Yo los estoy moldeando con mis manos de Shiba No te creas bro Que tus manos de Shiba no te sirven pa' mejor Desodorante portátil Porque lo del FIBA cada vez huele peor Huele peor A eso no me asocio Tú eres como el desodorante Eres uno en one million Yo con tiransina seguro que te mato Y si no te lo dignostico He tirado un suicidio Vaya mierda primo Estoy intentando demostrar y no ser repetitivo Y tú rapeas con el objeto que me ha dado mi amigo Es un Furby Repite lo que digo Como el humo vencido Desde más del que me han dado Y que no he cobrado ni vertido Desde el papi así yo te le digo Eres como el doble por todo el humo Que aquí te has traído Última No te he traído humo hermano De hecho no he traído más objeto incorporado Con lo cual el humo eres tú el que me lo ha regalado Y soy yo el que tiene los pulmones desinfectados Tiempo Sigue para 4x4 ¿Sabe por qué no voy a preocuparme nunca De que estas cosas me pasen Porque a mí me da igual el tipo de base También me da igual el tipo de clase Me da igual que Zoyer sea perfectamente el tipo Que a todo el beat se complace Porque toda la ventaja que me saque Va a ser la que antes te sacase Así de simple es como funciona Yo dejo que los cortes funcionen por sí solos Porque mi mente colisiona Muchas cosas del público que pa' ti no funcionan Y porque todas las cosas que se mueven Son cosas que se quedan quietas Después se erosionan Con el tiempo Con el tiempo todo te cambia Y puede ser que el mundo vaya girando Y puede ser que te quedes en la misma mafia Como hacían Italia Como hacían Inusia Como hacían Familias Como hacían Tailandia Pero por muchísima gente que se muera Recuerda que pa' la tristeza hay terapia Siempre hay terapia pa' todos Estoy improvisando en el modo Y no me importa nada Tener que decir un relleno Tener que hacerlo como todos Todos Porque las veces que me quedé atrás Sé que alguien me impulsará Y las veces que me quedé adelante Seré yo el que impulse a todos Y así es como yo funciono Siempre pa'lante y siempre tranquilo Siempre soy yo el que ha seguido un camino Y siempre soy yo el que lo decido Pero siempre escucho consejos Porque sé que mi propio paso Siempre puede ser fallido Si que puede ser que se te diga Algún error sea yo el que siempre puede corregirlo También puedo metértela como Pirlo Y puedo rabiar quieto todo el minuto No necesito moverme pa' sentirlo Y no necesito hacer la de él súper agresivo Para generar gritos Quien lo entiende lo entiende Y quien no lo entiende lo no necesito Cambio Ahora sí que vas a sentirlo Vas a entender la forma en la que vibro Cómo lo hago sin leerme un libro A lo tuyo la verdad que yo no soy ha sido Las cosas mueren igual que nacen Todo mantiene un perfecto equilibrio Nada me quita la pena Solo el dolor de saber que se muera Toda la familia que arriba me espera Y nada remita a la que eso me duela Se llama reacción en cadena Se llama reacción en cadena Alguien se muere Alguien revive Alguien vive pa' cantar tus penas ¿Me entiendes colega? Todo es un ciclo Así funciona la vida Y da igual que estés abajo o arriba Son diferentes perspectivas Igual que el frío El calor o el calor Que te hablan la gitana en la esquina Todo depende del lío Que el frío de los dioses no tiene cabida Me entienden muy pocos y muchos me escuchan Todos tan locos van con la capucha Están ready con los nudillos Ready pa' la lucha Se hace que hay yo el jabón Rollo del club de la lucha Solo que aquí no hay excusas Y ahora el jabón en la ducha Tienes que buscarte las peras Penita, penita, pena pasajera Que por mucho que estés sobre un avión Jamás te vuela Los puntos que saque La verdad que me la pela No soy alto pa' contrastes Pinto en matices grises acuarelas Última Se me caen los anillos No el congante Mantengo mi corazón como estandarte Pa' volver el triple de forte Que antes guerra de desgaste Vengo pa' dudarte Estos naceros no van a frustrarme En el panorama voy a ser un cáncer La predicción de un desastre Tiempo Puente ruido para los primeros minutos ¡Eh! 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 Como dice, como suena En 3, 2, 1 Tiempo Colega es profesor pero no lengua Abrazarme es darme una explosión Como una Claymore Puedo contigo también Con seis los de los tuyos Por capullo voy a hacer Cada tus capullos Dentro de mis infiernos Te suelo tierno como el bimbo En un eterno limbo Aloe vera Flor de eucalipto Serio como el listo Me gira En fin de me Cristo Si le pido Que pueda leer todo lo que diagnostico En ti El patrocinio me la su De un hijo de pu Me meto contigo Como en el tren Los proseguro Voy sobre seguro Mientras te auguro El futuro en los club Lo tuyo es tan crudo Como el su Si el puto tu Si te llevo al baño Pa' hacerlo tu exclusive Toda rota como Susie Ubi Canto la movie A ver como cojones Pueden placucir Todo lo que saco Mientras te ataco Y parece que la hace un free Manico que las clama En juegos y casas Con vos que salen de la lava Mientras pillo la ventaja Esto es peligroso Prometaza Orgasmos Gasmos Tapa Peligroso Sexo con navajas Terrafo entero Voy a fuego A bocajarro Yo parto el tarro Te quemo con fuego Me entiendes puto niñato Como un cigarros Te enfrento Y al sol chamar a dinar Tu voz de los gento Cambio No te confundas Pues bueno Que aunque sea el hielo Puede ser que tú me quemes con fuego Pero el hielo se derrite Pasa agua Apaga el fuego Vamos a morir los dos Aunque me muera yo primero Eso es un patrón perfecto Tu eleva Así se responden tus ideas El sexo con navaja es morboso Es peligroso Depende de lo peligroso que seas Así es como funciona man Así que no te confundas chaval Que lo del infierno Lo he gustado mucha gente Ya eres grande En ese último círculo Que te veo dar Y vas siempre igual Y siempre estás igual cabrón Porque no funcionas No tienes acción Yo casillas de revueltas Siempre funcúo con dos Y tú eres una tienda No tienes revolución No me recibes nada Nada de lo que das Yo no puedo decir nada No puedo contraatacar Porque si tú no me atacas No podemos actuar Y un combate no es un combate Si uno no quiere luchar Última Así que no eres tú es mío Para mí tú no supones ningún desafío Yo tengo espada afilada Pero tiene doble filo Así que ataca con la tuya Que yo mato con el mío Tiempo ¿Estáis listos para lo último De lo último o no? ¡Sí! Entonces quiero ver una mano arriba ¡Eh! 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 Palabra porfa, ¿vale? ¿Me das una palabra? Tres, dos, uno Altavoz El altavoz Perfecto ¿Lo entiendes? Hay un sonido que se expande Y que se comprende Pero toda la gente sabe Que si la pared está insonorizada Fuera no se escucha lo que vendes No, porque estás Pleno envasado al vacío Y no entiendes lo que hago No entiendes lo que es mío Yo no le ataco Porque voy en blanco hacia el vacío Y él tan solo se ve rimar Por usar infinitivos Usar infinitivos ¿Pero qué dices, primo? Y no me hagas gestitos Doy el que nos conocemos Y no me digas algo Yo he pasado al vacío Soy libre cuando salgo Pero no caes No llevas un zanco Yo estoy volando Como un pedazo Encima del baraco Pa' decirte o contestarte algo Pa' eso me quedo Tirando frisolito Entenado en mi cuarto Entenado en tu cuarto Te pones sello entonces ¿Quieres que los dos Nos pongamos a tope entonces? Si rapeo como Suti Tú rapeas como en force La pelea la ha ganado El que había dado el primer golpe Es un primer golpe Es un parry Si el rape es un juego Me convierto en AD Carry Este rapper no es tan avi No puede hablar La mentalidad contra la ágil Contra la ágil No eres pa' tanto Porque tú no eres bueno Porque te está costando Tú eres una de carni Dominas todo el campo Yo soy como el support Sin mí no serías tanto Tú no lo pillas Estoy desde atrás Aguantando el fuego de la guerrilla Y a este rapper Le voy a bajar toda la autoestima Te he engañado Yo he estado Siempre enfocado hacia arriba Hermano, ¿qué te pasa? Me sigues haciendo gestos Pero no pasa nada Porque se piensa que tiene Un nivel de la NASA Yo no apago fuego Por soplidos Tumbo las casas En fin, te faltan métricas Y mis técnicas Con eso mismo Pa' mí, queridas Este rapper para mí Es un puto juego O sea que da el lodo punto cero De demo, de memotécnicas Delreno, de denodécticas Y sigue haciendo gestos Hermano, ¿qué me digas? Porque dice que me faltan métricas Tengo coherencia y no ciencia Aquí te falta todo lo demás Me falta lo demás Pero me sobra tu calma No hago gestos Juego a ser sombras chinas Con tu alma Ya que me entienda Y aguante la esperanza Lo tuyo, el triple de ego Yo la amistad de confianza Cien Cinco, cuatro Tres, dos, uno ¡Ale!